Exacto, guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores junglas del meta actual, ¿vale? Antes de nada, antes de seguir, daros las gracias a aquella gente que se está haciendo miembro en mi canal de YouTube o suscriptor en mi canal de Twitch. De verdad que se agradece de corazón. Muchas gracias, chicos. Y también comentarios, dejadme los comentarios qué guías de qué campeones queréis que os traiga, porque ya sabéis que yo leo y respondo todos los comentarios. Y también ya sabéis que en la descripción tenéis mi canal de WhatsApp, mi canal de Twitch, mi grupo es de WhatsApp, Discord, redes sociales. Me podéis contactar desde donde queráis. Y también comentaros qué hago coach privado, ¿vale? Doy clases de LoL para que haya gente que esté pillo en un elo, esté bajo en divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón o quiera mejorar su Macro Game o su Microgame, ¿vale? Que al final es lo importante, ¿no? Para subir de elo. Vamos con el primer campeón, que en este caso sería Rek'Sai, ¿vale? Es un campeón, es de los junglas con más win rate del meta actual, 100%. Es un personaje bastante, bastante completo, en el sentido de que es un personaje con daño en área, cosa que se agradece mucho, sobre todo a la hora de farmear en jungla. Le es bastante fácil hacer una conectividad a la hora de junglear, además de que junglea medianamente rápido. Gracias a los túneles puedes hacer un caminito que parece una tontería, pero te ayuda a ganar unos milisegundos de más para llegar a otros campamentos. Y de verdad que eso está bastante roto. Pero más roto de esto es que gracias a esos túneles te es mucho más fácil hacer counter jungle. O sea, irte a la jungla enemiga y robarle jungla. Lo cual eso revienta. Entonces, ¿qué pasa? Sí que es verdad que Rek'Sai yo diría que necesitas un mínimo de conocimiento de cómo se mueve el jungla enemigo y estar muy atento al minimapa para intentar hacerle counter a la jungla enemigo. Porque Rek'Sai es un campeón que tiene, digamos, mucho potencial para hacer counter jungle. Que tú te metes a la jungla enemiga y no te va bien y tal. Te haces un túnel, atraviesas paredes por eso y es un túnel bastante amplio. Quieras que no, tiene bastante longitud. Entonces es muy fácil escapar con Rek'Sai. Con esto que os quiero decir, si intentas hacer counter jungle y no te sale del todo bien, puedes escaparte. O si no, también entrar mucho más rápido. En vez de tener que bordear todo el terreno, puedes directamente hacer así, llegar en cero coma a donde tú quieras. Entonces, es un personaje que no es muy complicado de usar, pero sí que es verdad que al menos un mínimo de conocimiento de la jungla, guay. Pero es un personaje que, lo he dicho, ¿vale? Y para banquear es bastante fácil, gracias a los túneles o incluso al tema de la R, que se hace intercenteable y te aparece en la cara. Por otro lado, estaría como segundo campeón Nunu. Vale, me parece que es un personaje bastante, bastante roto en el meta actual. Pensad que es un personaje que tiene... Sí que es verdad que a lo mejor no farmea tan rápido como otros junglas, pero tiene la Q, que siempre digo con uno que es como un segundo smite, ¿vale? Porque lo bueno que tiene en uno es que, además del smite, tiene la Q, que terminas haciendo en 1000k y ledgame muchísimo daño. Sobre todo a monstruos, ¿no? Para las hitearlos es brutal. Incluso lleva un momento en el que quitas mucho más que la aplastar. Y parece que no, pero eso se nota, porque entonces, haciendo cálculos, tú tiras el aplastar, la Q, y te farmeas, digamos, que te las hiteas al que tú quieras, ¿no? En este caso, por ejemplo, un Drake, o el varón, o los bichitos feos, los Kevins, etcétera, ¿vale? Entonces es un personaje que además tiene mucho sustain en línea, gracias al mordisquito de la Q, en línea, que diga, en fase de jungla, vamos a la hora de farmear. Entonces, desde el early game, aguanta bastante, no sufre. Y para gankear, sinceramente, con lo de la bola de nieve es un canteo, es puro CC. Además, ahora se está jugando mucho con fase veloz, así que es puro CC, puro CC, y encima corre mucho. Entonces es muy complicado escaparte de él, al igual que es muy complicado pillarle y reventarle, porque además aguanta bastante. Y en una teamfight, una buena R, brutal. Como tercer campeón, yo diría Nocturne. Tíos, me encanta este personaje, está muy roto, tenéis una guía en mi canal que subí hace poco. Es brutal, os lo aconsejo 100%. Es un personaje que farmea bien, además con la pasiva farmea más en área y se nota. Sobre todo en campamentos como los picuchillos y demás. Con el tema de la Q tiene mucha movilidad, la W es anti habilidades, anti CC incluso, siempre y cuando lo uses a tiempo. Es lo único complicado de verdad de Nocturne, tener buenos reflejos para lanzar la W en el preciso momento para romper el escudo. Y así aprovechar al máximo esa velocidad de ataque y demás. Luego, el tema del miedo de la E y lo mejor que tiene la R, ¿vale? Una buena R de Nocturne suele hacer en early game, suele hacer hasta que no es nivel 6, farmeo. Es full farmeo, full farmeo. Apenas se gankea con él. Es así, una vez eres nivel 6 ya es tener R, gankear. Tener R, gankear. Porque una R de Nocturne suele ser o una kill o casi una kill que hace vaquear al enemigo y entonces ya le jode la línea, le jode ser farmeo y lo que sea. O los summoners, etc. Entonces, digamos que es un personaje muy, muy completo. Tenéis mi guía. Como cuarto campeón yo diría Echo, ¿vale? Es un personaje que a mí sinceramente siempre me ha parecido de los mejores junglas AP del juego, ¿vale? Da igual el meta del que me hables porque sí que es verdad que hay metas en los que baja un poco o suma un poco. Pero es que es un personaje que está muy balanceado en muchos sentidos. O sea, tiene muchísimo daño, farmea bastante bien, tiene daño en área, te puede llegar a bustear en 0 coma. Es perfecto para divear, o sea, para entrar bajo torre y pirarse, lo cual es una ventaja brutal. Es un personaje que además tiene un CC brutal también y bastante movilidad, ¿vale? Además de que corre muchísimo por el tema de pasivo y tal. Luego con la E, el tema del saltito, es brutal. Y lo de la R es que es un puto canteo para... Puedes empezar teamfight, puedes divear, puedes hacer lo que te salga de los huevos, puedes intentar robar un heral de un varón que si no te sale bien, tiras R y te vas para atrás y hasta luego. O sea, me parece un personaje increíblemente roto, siempre. Y como último y quinto campeón yo diría Lee Sin, ¿vale? Es un personaje completamente roto, ¿vale? Pero sí que es verdad que lo aconsejo en elos un poquito más altos, ¿vale? Sí que es verdad que si lo sabes usar bien en elos bajos es la hostia, porque es un personaje que puede saltar a wards, puede saltar a aliados. Tiene la Q, por lo que si la usas bien puedes incluso saltar paredes y a la hora de gankear es brutal, porque la Q tiene bastante rango. En elos bajos sí que verá que la gente no esquiva del todo bien, entonces actinar con la Q de Lee Sin es bastante fácil. Luego la E es daño en área, luego la R es una buena patada que puede llegar a meter CC a varios a la vez. Es un personaje muy, 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 muy completo, pero también es muy difícil de usar en plan bien, ¿vale? Usarlo como un pro es bastante complicado, porque es que tiene ciertas mecánicas, ya sea el uso del ward para el tema del W y la R, etc. ¿Vale? Tiene muchos combos complicados y es un personaje que al final te puedes meter a la bestia, puedes llegar a divear incluso, pero teniendo mucho cuidado, porque no deja, no es que sea de full tanque. Puedes hacértelo tanquecito, aguanta lo suyo, pero no es full tanque. Y por nada más, chicos, hasta aquí los 5 mejores campeones jungla del meta actual. Ya sabéis, como os dije al principio, muchísimas gracias a aquella gente que se está haciendo miembro de mi canal de YouTube o suscriptor de mi canal de Twitch. Se agradece de corazón el apoyo, muchísimas gracias, en serio. Y ya sabéis, dejadme en los comentarios las guías de campeones que queráis que traiga al canal. Ya sabéis que yo leo y respondo todos los comentarios. Y en la descripción tenéis mis redes sociales, mi canal de Twitch, mi grupo de WhatsApp, Discord, tenéis todo. Así que id a la descripción, informaros y bueno, chicos, todo un placer. Y hasta el siguiente.